El pato presumido Mira a el patito presumido. Este pato raro no puede dejar de admirarse en el espejo. El pato presumido es bien presumido. ¡Qué lindo perfume! ¿Qué hace esa patita pequeñita? ¡Qué patita tan malvada! ¡Ten cuidado, el pato presumido! Un patito muy presumido, muy contento, se fue a pasear. Perfumada estaba la cola. ¡Qué tetum, qué tetum, qué tetum! Se encontró con una patita y queriéndola enamorar. La patita siguió caminando. ¡Qué tetum, qué tetum, qué tetum! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 María perezosa, te vas a levantar, hoy te vas a levantar. No, no, madre, no me levantaré, no me levantaré, no me levantaré. No, no, madre, no me levantaré, hoy no me levantaré. Un elefante se balanceaba Hola chicos, soy Natalia. Hoy voy a jugar con los elefantes. ¿Quieren cantar una canción de los elefantes conmigo? Vamos a cantar Un elefante se balanceaba Cuenten con sus dedos así Y tengan cuidado no caer Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar otro elefante Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Ellos no veían que más no resistía ¿Y qué pasó? ¡La tela se rompió! Gracias por cantar conmigo. Me divertí mucho y espero que se divirtieron también. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! Señoras y señores, bienvenidos al Teatro del Club de Mama Oca Hoy les vamos a presentar Johnny, Johnny, ¡Sí, papá! Conozcamos a los actores Soy Katie y yo seré Johnny Yo soy Luke y también seré Johnny Y yo soy Arthur y seré el papá ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡No! 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 No! 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 No los actores ¡Ja, ja, ja! Castigo ¿Johnny, Johnny? Sí, papá. ¿Comiendo chocolate? No, papá. ¿Diciendo mentiras? No, papá. ¿Abre la boca? ¡Ja, ja, ja! Castigo ¿Johnny, Johnny? Sí, papá. ¿Comiendo helado? No, papá. ¿Diciendo mentiras? No, papá. ¿Abran la boca? ¡Ja, ja, ja! Niños, no me traten de engañar. Creo que deben alejarse de los dulces por un tiempo. ¡Ay, pero papá! No quiero que les duela el estómago. Si comen muchas cosas dulces, les puede hacer mal. Está bien. Discúlpenos por mentirte. Oye, deberíamos lavarnos los dientes. El dentista me dijo que si comía muchos dulces, me iban a dar caries. ¡Guau! No quiero tener hoyos en los dientes. Buena idea. Pero primero deberíamos comernos ese helado. Sería una pena que se derritiera y lo botáramos, ¿no creen? ¡Yupi! Gracias por acompañarnos, Club de la Mamá Oca. Ustedes también pueden hacer Johnny, Johnny, sí, papá en sus casas. ¡Adiós! La familia de los deditos Hola, niños. Estoy jugando La familia de los deditos. ¡Canta conmigo! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Gracias por cantar la familia de los deditos conmigo. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!